Prepárate para las oportunidades que te esperan. Amplía tus habilidades y conocimientos con nuestros posgrados UDA. Inscribirse es muy sencillo. Primero, ingresa a www.uda.edu.co barra inclinada posgrados. Segundo, consulta el programa de tu interés. Descubre una amplia oferta de especialidades médicas, especializaciones, maestrías y doctorados en todas las áreas del conocimiento. Tercero, haz clic para conocer los requisitos de admisión del programa de tu interés. Cuarto, dirígete a Proceso de inscripción y pago y sigue los procedimientos que te indican allí. Inscripciones abiertas hasta el 12 de junio de 2024. Para más información, escríbenos a inscripcionposgrados arroba uda.edu.co o comunícate al 604-219-5371. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Música 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 Música